Queridos amigos bienvenidos a este encuentro con Dios A esta Eucaristía que celebramos en este sábado 23 de mayo a las 5 de la tarde Donde nos hemos reunido como familia, como comunidad Para celebrar la vida de Martín y Gabriela en su cumpleaños Que el Señor los bendiga Sus papás, la familia y amigos Queremos agradecerle juntos a Dios en esta Eucaristía El regalo que es para nosotros sus vidas Intención de sus papás Carlos Alberto y Natalia Un abrazo muy especial Que el Señor los bendiga Juntos agradecerle el don de la vida Para Martín y Gabriela en esta tarde Iniciamos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz La misericordia de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo nuestro Señor Este con todos nosotros Y con tu Espíritu Antes de celebrar este encuentro con Dios En esta tarde de este sábado Unidos vamos a reconocer nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Oh Dios Cuyo Hijo al subir a los cielos Prometió enviar el Espíritu Santo A los apóstoles Te pedimos que así como ellos recibieron La innumerable Los innumerables dones de la enseñanza celestial Nos concedas gracias espirituales También a nosotros Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén De los hechos de los apóstoles Después de pasar un tiempo en Antioquía Pablo se puso de nuevo en camino Y recorrió sucesivamente la región de Galicia Y la de Frigia Animando a todos los discípulos Cierto judío llamado Apolo Originario de Alejandría Había llegado a Éfeso Era un hombre elocuente Y muy versado en la Escritura Había sido instruido en el camino del Señor Y hablando con gran ardor Enseñaba con exactitud Lo concerniente a Jesús Aunque sólo conocía El bautizo administrado por Juan Y comenzó a hablar con gran libertad De espíritu en la sinagoga Cuando Priscila y Aquila lo oyeron Llamándolo aparte Le expusieron con mayor precisión En el camino de Dios Cuando quería partir para Acaya Los hermanos lo animaron Y escribieron a los discípulos de allí Para que le diera buena acogida Al llegar a Acaya Con la gracia de Dios Prestó gran ayuda a los creyentes Pues refutaba enérgicamente A los judíos en público Mostrando con base en la Escritura Que el Mesías que esperaban Era Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios es el Rey del Mundo Dios es el Rey del Mundo Pueblos todos Batid palmas Aclamad a Dios Con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime Y terrible Emperador de toda la Tierra Dios es el Rey del Mundo Porque Dios es el Rey del Mundo Tocad con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta En su trono sagrado Dios es el Rey del Mundo Los príncipes de los gentiles Se reúnen Con el pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios Son los grandes de la Tierra Y Él es excelso Dios es el Rey del Mundo Amigos el Señor esté con nosotros Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús En la última cena Dijo Jesús a sus discípulos Les aseguro Que si piden algo al Padre En mi nombre Se lo concederá Hasta ahora No habéis pedido nada En mi nombre Pidan y recibirán Así su alegría Será perfecta Les he hablado En lenguaje figurado Pero llegará el momento En que no hablen figuras Sino que os hablaré Del Padre claramente Ese día Oraréis en mi nombre Y no digo que yo pediré Al Padre por ustedes Porque el Padre mismo Los ama Ya que ustedes Me han amado a mí Y han creído Que procedo de Dios Fue enviado por el Padre Y vine al mundo Ahora dejo el mundo Y retorno al Padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y que bendición Estar con ustedes Hermanos En esta tarde De este sábado Hoy 23 de mayo Hermanos Cuando hemos puesto Aquí en el altar Las intenciones De Martín y Gabriela Saben por qué Es tan importante Porque la lectura De hoy La primera lectura Y el Evangelio Nos están hablando De algo esencial Y es que cuando uno Recibe un regalo De Dios Sea cual sea Cuando uno recibe Una bendición De Dios En su vida Es imposible No contarlo A los demás Es imposible No compartir Esa bendición Y esa alegría Que uno ha recibido De Dios Es imposible No decirle A los demás Mire es que Dios Es posible Es que para Dios Todo es posible Es que la gracia De Dios Nos bendice Es que de alguna Manera Es imposible No contar Para que a los demás También le suceda Lo que le sucede A uno Cuando recibe La gracia De Dios Y por eso Estamos celebrando El cumpleaños De Martín y Gabriela Hermanos Porque tenga la seguridad Que estos dos niños Son una bendición De Dios Para esta familia Es un gran regalo De Dios Son de esas maravillas Y bendiciones De Dios Tan grande Que es imposible No contarlo Y es imposible No celebrarlo Acá en el altar Es imposible No celebrarlo Y es imposible No darle gracias A Dios Como no darle Gracias a Dios Si le ha sido grande Con esta familia Y todos Absolutamente todos Estamos alegres Que Dios los bendiga Hermano Nunca se le olvide eso Cuando uno recibe Una gracia de Dios Es imposible No contarlo El testimonio De lo que me pasa a mí El testimonio De la gracia Que Dios me regala a mí Hace posible Que los hermanos Hermanos Que los demás Crean realmente En la bendición Y en la alegría Que significa Estar con Dios Por eso la palabra Dice en el Evangelio Mire pidan Y se les dará Porque la alegría La alegría Que sentirán Al recibir De parte de Dios Es la alegría Que uno cuenta A los demás Es la alegría De lo que significa La bendición Y la gracia de Dios En nuestra vida Las palabras Las palabras Son bonitas hermanos Las palabras Conmueven Pero el testimonio De verdad El testimonio Arrastra El corazón De los demás Para creer Fundamentalmente Y fundamentalmente En Dios Para Martín y Gabriela El día de su cumpleaños Que el Señor Los bendiga Un abrazo Muy especial De parte De los padres De Monticelo Y de parte mía El padre Alejandro Que Dios los acompañe En este camino De la vida Amén Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras De mí Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo me rindo Ante ti Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío Y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Te pedimos Señor Que instruya Nuestras mentes Con la práctica De las buenas obras Para que buscando Siempre lo mejor Nos dediquemos Plenamente al misterio Pascual Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con nosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad En verdad Es digno Y justo Es nuestro deber Y salvación Proclamar tu grandeza Señor En todo tiempo Pero principalmente En este tiempo glorioso Cuando celebramos A Cristo inmolado Como nuestra Pascua Quien por la inmolación De su cuerpo En la cruz Llevó a plenitud Los sacrificios De la antigua alianza Y al entregarse a ti Por nuestra salvación Se manifestó Como sacerdote Víctima Y altar Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Estamos ante la presencia De Dios De Dios Hermanos Pongo A los pies De él El cumpleaños De Martín Y Gabriela Todos Absolutamente Todos Los que en esta tarde De este sábado Nos siguen a través De nuestras redes sociales Y venimos a darle Gracias A él Por un año Más de vida Que le regala A los hijos De Carlos Alberto Y Natalia Celebramos El don De la vida Es imposible No contar Lo que Dios Ha hecho En este matrimonio Es imposible No contar Las bendiciones Que Carlos Alberto Y Natalia Han recibido Ellos son bendecidos Por el Señor Que el Señor Los bendiga Jóvenes Bendiga Su hogar Y bendiga A sus dos hijos Martín Y Gabriela Que el Señor Los acompañe En el camino De la vida Oramos Por las intenciones Del Papa Francisco Por nuestro querido Arzobispo Ricardo Y por todos Los sacerdotes Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del Niño Jesús Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decirle Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Líbranos De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedo en la paz Y la unidad Tú quieres y reinas Por los siglos De los siglos Amén Con tu espíritu Para ustedes Carlos Natalia Para todos los que estamos acá La paz del Señor Que el Señor los bendiga Dios los acompaña Este Es el responsable De la alegría En sus corazones El que por su bendición Y su misericordia Hoy estamos celebrando Un año más de vida Y crea lo que Martín Y Gabriela Son la bendición Más grande Que ustedes Carlos Alberto Y Natalia Han recibido Ese es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para sanar Si tú sientes Cerca un barullo Y no sabes Qué es Es un ángel Llegando Aunque no lo ves Para acercar Nuestras oraciones A Dios Sin más Abra el corazón Y comienza a cantar Que no hay gozo Más grande Que el amor celestial Y los ángeles ya Vienen a celebrar Si vuelan los ángeles En el lugar En medio de todos Y sobre el altar Trayendo las manos Llenas de bendiciones No sé Si el cielo bajó Qué fue lo que pasó Yo sé Que está lleno De ángeles Y que el mismo Dios Está aquí Encomendamos La vida De Martín y Gabriela A la protección De la Santísima Virgen María Y decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Vamos a cantar El cumpleaños Muchachos Que el Señor Los bendiga Gracias Martín, Gabriela De parte de Monticelo Un feliz cumpleaños 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 feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Que los cumplas feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos sigas cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Que el Señor los bendiga El Señor esté con nosotros Y con tu Espíritu Su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Amén Podemos seguir en paz Una buena tarde Feliz sábado Dios los bendiga Gracias muchachos Era como la mañana Y con ella amanecía Ese sol que al mirar En sus brazos se dormía Ella es Ella es Ella es María Ella es Ella es Ella es María María